Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve ese video por completo, compartan el de este video mi gente. Mi gente, vamos a hablar aquí sobre la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana y de César Emilio Peralta. Lamentablemente no he logrado subir el video el día de hoy en esta plataforma, en este canal, porque YouTube está muy ñoño. Me sorprende, pero YouTube se tiene que prestar a los países para que pueda estar en cada país. Tienen que respetar las normas que le imponen cada país. Y eso yo lo entiendo, pero ya la gente está muy delicada, mi gente. Todo el mundo se ofende de cualquier cosa. A mí me dicen MMG, me dicen esto, lo otro. Eso a mí no me ofende. No, para nada. Eso a mí no me hace daño. Si ustedes se fijan, yo sigo grabando videos y todo eso. Le voy a prestar atención a eso. Quisiera decirle gracias cuando me dicen eso. Los peleadistas son los que me dicen eso, me demente. Pero no importa. El caso es que la gente está muy ñoña y se ofende de todo. Si usted le hace así, le da un manotazo así, bromeando, ya este mundo está de una manera que ya los hombres no son hombres y las mujeres son mujeres. Ahora está al revés la cosa. Pero bueno, iniciemos con este tema. Miren, aquí tenemos a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Esta dama, la diplomática Robin Benstein, califica a captura de César Emilio Peralta como un logro importante para Colombia y Estados Unidos. Así, ese título me encanta. Ese título me gustó mucho. ¿Por qué? Porque fue Colombia y Estados Unidos que hicieron su trabajo. Fue Colombia y Estados Unidos que hicieron... ¿Cómo se diría en el típico dominicano allá? ¿Cómo se diría? Hicieron su diligencia. Es la palabra. De término ya no ya. Colombia y Estados Unidos hicieron su diligencia, hicieron el trabajo para lograr este resultado. Porque República Dominicana no hizo nada. En República Dominicana se le protegió y consintió a este hombre. Pero miren, esta noticia es del martes 3 de diciembre de 2019 por el nuevo diario .com.do. Si usted pudiera ir ahí y confirmar esta noticia. Miren, está la embajadora de los Estados Unidos. Si usted no la conoce. Esta dama está haciendo un excelente trabajo en nuestro país, la República Dominicana. Yo no me voy a cansar de felicitarla. Porque cuando yo veo que va a lugares, a empresas para ver la contaminación, que esto, que lo otro. No, espérate. Y se mete en temas como esto tan importante. Es una embajadora responsable y seria. Que sí sabe para lo que está ahí. Sí sabe cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus límites. Entonces, esta embajadora es una profesional. Pero bueno, que tiene mucha experiencia también. El nuevo diario, Santo Domingo. La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Benstein, calificó la captura de César Emilio Peralta como un logro importante para Estados Unidos y Colombia en pro de atacar el flagelo del narco. Este es un logro importante para nosotros porque marca el inicio de una colaboración entre ambas naciones para atacar el flagelo del narco. Lo digo así, medio raro, porque YouTube está muy ñoño, le digo. Expresó Benstein al término de una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Ese de la Suprema Corte de Justicia está ahí para nada. Ese y nada de lo mismo. La diplomática expresó que está muy agradecida con las fuerzas dominicanas. No debería ser dominicanos. Nosotros, nuestras autoridades, como me hacen así, nuestras autoridades no hicieron nada. Absolutamente nada. Bueno, sí hicieron algo, protegerlo. Y lo protegieron y por eso nunca, 20 años duró ahí, siendo de jefe, de jefe. Y las autoridades colombianas y estadounidenses por el trabajo realizado durante la operación de captura de Eduardo Grande, quien se encontraba al rojo del 20 de pasado mes de agosto. Desde el 20 de agosto, escuchen. Estaba este hombre a sus anchas en la República Dominicana, pero supuestamente en octubre fue que llegó a Colombia. La representante de Estados Unidos en el país aprovechó para felicitar a los oficiales de la República Dominicana. No lo felicite, eso bandido. No está viendo usted que esos son vendidos. Se venden a mejor postor. Todos, el director de DICRIN, DICAN, DNCD, Policía Nacional, el ejército de la República Dominicana, todos son corruptos, lo han demostrado. El ejército está en la frontera, ahí con las mujeres haitianas sentadas en las piernas y cobrando su peaje ahí cada haitiano que pasa para la República Dominicana. Eso es lo que están haciendo. El 99% de esos CESFRON, de ejércitos, toda esa bola de inútiles que parece que tenemos ahí, porque no están haciendo nada ahí. César, Lemirio Peralta fue capturado en la madrugada de ayer en la ciudad de Cartagena, en Colombia, de Colombia, donde había arribado el 29 de noviembre, según las autoridades. Miren, vamos a ver aquí. Este título también está muy bueno. Esto también me gustó porque aquí nosotros vamos a ver cuando César, Lemirio Peralta, comience a hablar, comience a cantar. Este hombre va a cantar más que todos los desboceros y que todos los reggaetoneros de Puerto... Bueno, desboceros de la República Dominicana y que todos los reggaetoneros de Puerto Rico. Este hombre va a cantar como un gallo. Y de esa manera nosotros, el pueblo dominicano, vamos a ver la realidad del asunto. Nos vamos... Vamos a asegurar nada más, a un nivel público, porque nosotros sabemos que este hombre era protegido por el PLD completo. Este hombre patrocinaba al PLD. Este hombre, según las informaciones, según las informaciones, se presume que iba al Palacio Nacional a juntarse con el presidente Medina. Escuchen eso. Se presume que este hombre llegó hasta la cúspide de la República Dominicana. Y es por eso que ahora deben de estar todos espantados. Pero me puso a pensar un comentario. Es por eso que los comentarios son importantes. Leí un comentario que dice, no va a pasar nada. ¿Qué pasó con Quirino? Quirino cantó como un gallo y Estados Unidos no dijo ni pío. Ah, pero no sé. Este hombre puede ser que le diga, que le dé informaciones valiosas a Estados Unidos, pero no va a pasar nada. Este hombre va y dura seis meses, un año ahí. Y vuelve otra vez a la República Dominicana. Y le tienen que regresar su yate de lujo de 20 millones de dólares. Y le tienen que regresar BP Room, Keto, la Quora y todo eso. Se lo van a tener que regresar. Eso va a pasar. Sí, porque Estados Unidos también... Ah, sí, procura de agarrarlo. Pero después que lo agarra, le sacan información, lo mandan a la República Dominicana, le tienen que devuelver todo. Y ya. No, aquí no debe ser así. Debería ser un poco más dura la ley de los Estados Unidos en cuestión con estos hombres. ¿Qué dice aquí? César Emilio Peralta podría delatar en Estados Unidos a funcionarios públicos del más alto nivel del gobierno del PLD. Escuchen eso. Esta noticia es también del 3 de diciembre de 2019. Para que ustedes vean, este es César Emilio Peralta. Un poderoso hombre, bueno, uno que era poderoso en la República Dominicana en cuestión de hacerlo de bajo mundo. El considerado por los Estados Unidos capo de capos. César Emilio Peralta, alias, podría recibir por parte de las autoridades judiciales de la Gran Nación del Norte, pencos, beneficios si se debe delatar los nombres de las figuras políticas y funcionarios públicos del más alto nivel que lo protegieron y le facilitaron traficar miles de trenlada de coca hacia Europa y Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas, como parte de lo que ya se considera una cultura para la negociación penal abreviada, ha demostrado esta incapacidad de amortiguar dramáticamente penas a delincuentes que hoy no estuvieron vivos, de no haber aceptado denunciaciones que tienen que procurar desmantelar grandes estructuras delictivas. El caso de César Emilio Peralta no será la excepción debido al tinglado internacional que pudo articular desde una pequeña isla del Caribe, lo que lo catapultó como el capo de capos más importante de toda la historia de la República Dominicana. Debido al peso de su estructura dentro del mundo del narcotráfico, las autoridades norteamericanas a través de la agencia estatal del FBI ofrecieron 100 mil, 100 mil dolaritos. Mi hermano Jonathan dice, ah, que eso es mucho, no, eso no es mucho, nada, eso es 100 mil dolaritos, eso y nada de lo mismo, según yo entiendo, para el valor que tenía la cabeza de César Emilio Peralta, este hombre debería no ofrecer 500 mil dólares mínimo, sino que 3 millones de dólares. Y de esa manera ustedes vean que en cuestión de minutos, ya, hasta ahí mismo se entregaba y dice, oye, esos 3 millones, dámelo a mí, y yo me entrego. Hasta ahí mismo capaz que decía eso, porque era el último que le iba a quedar. Como recompensa a cualquier información que diera con su paradero. Fue una de las sumas más altas que ha ofrecido en los últimos años la agencia norteamericana. Pero pochichitos altos de juego, eso, eso, por lo fuerte, lo fuerte, eso, ofrecen más dinero de ahí. Pero bueno, yo solamente espero, ya voy a salir leyendo, porque, como le digo, yo solamente espero que el PLD salga, como le digo, que saquen la verdad del PLD. El PLD es un partido patrocinado por todos los criminales. Por la delincuencia, narcotráfico y todo. Y nosotros lo sabemos. Pero en República Dominicana no pasa nada. En República Dominicana es el país de la maravilla. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por este punto del video. Suscríbase a este canal, dejen like, dejen su comentario, activen la campanita, compartiden ese video. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!